El momento de saludar al médico o psiquiatra, Laura Suárez, para hablar de aprender a decir no. Doctor, buenos días, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Igualmente es un gusto, un gusto como siempre, como cada semana. Un tema me parece interesante porque decir no para algunas personas puede ser un poco difícil y cuando lo hacen normalmente suelen ser malas personas, no quieren ahora sí que caer en este aspecto y entonces a veces terminas diciendo sí a todo, ¿no? Exacto. Tiene que ver con lo que tú quieres, con lo que quieres para ti y para eso necesitamos saber bien qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y qué es lo que nos interesa. Tiene que ver con aspectos de nuestra personalidad y desde luego también de nuestra estima. Tiene que ver también con elementos de nuestra educación porque hay gente que es muy educada y le cuesta trabajo decir no o contrariar a las otras personas. Pero empecemos por decir que no podemos quedar bien con todo mundo y aquí lo más importante sería valorar nuestras propias necesidades. A veces cuando aprendemos a decir no a alguien, a alguna persona externa, quizás estamos diciéndole sí a algo que nosotros queremos hacer. Y esto también tengo que aclarar que no se trata de decir no simplemente de una forma sistémica o decir no por llevarle la contraria a todo. Que quede claro que aprender a decir no significa tomar en cuenta nuestras propias necesidades. Desde luego en esto cada quien es diferente. Todos valoramos nuestras propias necesidades, nuestras propias metas, nuestro propio tiempo. Así que si alguien, un buen amigo, una buena amiga te está pidiendo algo y probablemente tú no estés con el tiempo, vale la pena decirle no o que no te puedes caer en la fiesta o que no puedes prestar tal o cual cosa o que no tienes tiempo para esto o que no te gusta tal situación, etc. Volvemos al punto. No podemos quedar bien con todos, pero sí sería importante también valorar de forma empática qué es lo que está pasando y por qué nos están pidiendo un favor el que sea. Entonces, o por qué nos están queriendo vender algo y no podemos decir que no. Entonces, aquí sí vale la pena empezar a poner ciertos límites. Entonces, hablamos de límites. ¿Y sabes también por qué? Porque en ocasiones somos víctimas, podemos ser víctimas de gente que trata de manipularnos. Entonces, es importante aprender a decir no. Claro, esto que comenta es muy importante, doctor, porque normalmente las personas nos pueden pedir algo y nosotros no estamos de acuerdo, pero como tenemos temor a perder algo, terminamos diciendo que sí cuando realmente está afectando nuestra situación, ¿no? Exacto. Sobreponer, aprender a sobreponer nuestros intereses por encima de los intereses de los demás. Eso es fundamental. Y si tus intereses son estar con tu amigo o con tu amiga, bueno, pues está bien, dirás que sí, ¿no? Eso es importantísimo. Aquí la importancia de decir no, está claro, es cuando algo no queremos, no nos conviene o incluso terminamos haciendo cosas que contrarian nuestra salud o nuestros intereses o algo que nos va a terminar afectando. Finalmente, sí es importante entender que hablamos también de autoestima y de la personalidad. No podemos hacer algo a lo que no estamos acostumbrados. Así que hay ciertas formas para empezar este proceso y una de ellas, ya la dijimos, es valorar nuestros intereses. La siguiente sería no contestar de forma automática, porque en el decir no también viene la impulsividad. Dime. Claro, eso es ahora sí que algo que pasa normalmente que te dicen algo y no lo piensas, no tomas tu tiempo, ¿no? Como para reflexionar, para evaluar y contestas nada más ahora sí que como se dice, sí o no, de una vez. Sí, incluso por el tipo de persona que tienes enfrente, ¿no? Aquí, nuevamente, intereses. O sea, ¿quién está pidiendo del favor? ¿Te lo está pidiendo tu jefa? ¿Te lo está pidiendo en el trabajo? Bueno, también es importante saber cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras metas y quién es la persona que nos está pidiendo un favor o que nos está pidiendo tiempo o que nos está vendiendo tal o cual cosa. ¿Cuántas veces nos vemos forzados a comprar algo solamente porque es cierta persona la que nos lo está vendiendo? Y como decías, vamos a parecer egoístas si no lo hacemos. Tampoco tenemos que dar muchas explicaciones de por qué no queremos algo. Sin embargo, hablé de empatía. Es importante, sobre todo por la persona que tenemos enfrente y quizás aclararle, explicarle por qué estamos tomando tal o cual decisión, precisamente para no parecer egoístas. Pero todo tiene cierto límite también. Aquí es tomarnos nuestro tiempo, valorar. No tenemos que tomar decisiones de forma inmediata. En ocasiones las podemos postergar y más adelante damos una respuesta y que quizás sea mucho más asertiva. Y entender igual como personas, doctor, que nos pueden decir que no en ciertas ocasiones y que eso no significa que esa persona es mala, sino que está viendo sus propios intereses, que pienso que es algo normal, ¿no? Bueno, exactamente. Exacto. Muy bien. Eso es lo que decíamos con respecto a la inteligencia emocional. Entender, ponernos del lado de la otra persona, ponernos del lado de la persona que nos está diciendo que no. ¿Cuántas veces nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra familia quiere pedirnos algo y ya saben que la respuesta va a ser negativa también, ¿no? Entonces, probablemente dedicarle un poco de tiempo a nuestros amigos está bien, a la familia está muy bien. Dedicarle tiempo al trabajo, a los pacientes. En mi caso, no, desde luego que sí, uno tiene sus intereses, pero eso no puede hablar de la persona que somos en general. Hay que tomar en cuenta que la gente tiene su tiempo y para eso sí vale la pena hacer una lista de prioridades que tú sepas exactamente qué es lo que quieres. Otro tema y que vamos a tocar más adelante es aprender a decir no porque podemos caer en manos, como mencioné, de personas manipuladoras que prácticamente te están diciendo lo que debes de hacer y lo estamos haciendo o estamos dedicando el tiempo y no queremos estar en ese lugar o no queremos dedicarle ese tiempo a ciertas personas. Correcto, doctor, pues le agradecemos muchísimo toda esta información, lo pondremos, por supuesto, en práctica y nos vemos la próxima semana. Es muy importante practicarlo, efectivamente, si no practicas decir no, incluso frente al espejo, la forma como lo dices, lo que tú quieres expresar, no lo vamos a saludar. Así es, doctor, que tenga un excelente día, un saludo. Igual, saludos a todos por ahí. Gracias, doctor. Y quedó esta información, nos vamos a ir del otro lado del estudio con Humberto.